Hola, bienvenidos a más una clase de gestión de proyectos. En la clase de hoy vamos a dar seguimiento a la segunda parte del proceso de iniciación de un proyecto. Hola, muy bienvenidos todos ustedes a más una clase de gestión de proyectos. En la última clase arrancamos con la concepción de elaboración e iniciación de un proyecto. Entonces, tuvimos ahí la primera fase de la creación de una idea para la realización de un proyecto. Después seguimos con la elaboración del acta de apertura de un proyecto o el Project Charter, que es un resumen de la idea que queremos hacer desde el punto de vista de la creación de un proyecto y del proyecto en sí, por así decir. Bueno, en ese momento, después de hecho eso, realizadas las reuniones para evaluación de la viabilidad del proyecto, del interés de la organización, del alineamiento de ese proyecto con la estrategia de la organización, ahora es el momento de hacer el detallamiento del proyecto. O como nosotros llamamos, del plan del proyecto. Planificar, detallar todas las áreas del proyecto, tener el máximo de informaciones posible para tomar la decisión si debemos o no llevar a cabo el proyecto dentro de la organización. Recuerden que en ese primer momento nosotros hacíamos una aprobación para la planificación del proyecto y no una aprobación del proyecto. ¿Por qué? Son dos cosas distintas. La aprobación para la ejecución del proyecto significa decir que ahora nosotros tenemos la autorización de la organización para llevar a cabo la planificación, el detallamiento, los estudios que son necesarios para el desarrollo del proyecto. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a tener la autorización para la ejecución del proyecto. ¿Por qué? Porque podemos llegar a un determinado nivel de detallamiento del proyecto y verificar que hay errores del proyecto. Por eso, en esa fase vamos a hacer una invitación a una de las áreas del conocimiento que nosotros ya discutimos anteriormente, del PMBOK, que es la parte de integración de los proyectos. ¿Qué es esa área de integración del proyecto? Es la área que hace con que todos los procesos de la fase de iniciación lleven a cabo la construcción de un plan de proyecto, de un project chart del acta de abertura del proyecto y en la fase de planificación del proyecto va a generar todo el detallamiento de ese proyecto a través de un documento final que nosotros vamos a tener ahí todos los riesgos calculados, todos los costos, todas las adquisiciones necesarias, todas las personas que son necesarias para el proyecto, cómo vamos a hacer la comunicación, la identificación de las partes interesadas y la influencia de cada una de esas partes dentro del proyecto y el proyecto financiero completo de ese proyecto que nosotros estamos desarrollando. Bueno, entonces, solo para recordar un poco en qué momento estamos, estamos en la fase de iniciar el proyecto, con todos los procesos de iniciación y ahora estamos pasando para la fase de planificación. En esa fase de planificación vamos a hacer el detallamiento de todas las áreas de conocimiento del PMBOK, como nosotros estamos tratando dentro de esa perspectiva de gestión de proyectos y preparar el documento para la ejecución del proyecto. Después de preparado todo eso, empezamos a ejecutar el proyecto, estamos controlando y haciendo el monitoreo del proyecto y después pasamos para la última fase, que es la fase de cierre del proyecto y salir, cerrar el proyecto como un todo. ¿Cuáles son las relaciones que nosotros tenemos de eso con el éxito en relación a los proyectos? Bueno, cuando nosotros estamos ejecutando un proyecto, un plan de proyecto, nosotros debemos buscar los mejores procesos para cumplir los objetivos del proyecto. Yo ya había mencionado para ustedes que el PMI o el PMBOK no es una metodología de proyectos, y sí, un compilado de las mejores prácticas de gestión y formulación y evaluación de proyectos que hay dentro del mundo. O sea, buscan las mejores prácticas y los mejores procesos para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto, de cualquier tipo, de cualquier naturaleza dentro de las organizaciones y dentro de la sociedad. ¿Qué eso nos trae? La importancia de que nosotros debemos seleccionar los procesos que son apropiados, que son importantes para el tipo de proyecto que nosotros estamos ejecutando, ¿sí? Entonces, ni siempre yo voy a utilizar todos los procesos, ni siempre yo voy a utilizar todas las áreas de conocimiento, pero yo tengo que elegir cuáles son los más apropiados para la naturaleza de mi proyecto. Bueno, el segundo punto es saber qué tipo de enfoque nosotros vamos a dar dentro del proyecto. El enfoque tiene que estar direccionado para el objetivo del proyecto. Por ejemplo, si el objetivo del proyecto es generar una innovación, yo voy a trabajar con un determinado enfoque. Si el objetivo del proyecto, por ejemplo, es una construcción, yo tengo que considerar algunas otras partes que no fueron mencionadas aquí, pero que son tan importantes cuanto. Por ejemplo, la gestión ambiental del proyecto, porque vamos a verificar si va a haber un impacto ambiental o no en ese proyecto. Entonces, cuando tenemos la definición de los objetivos del proyecto, recuerden que nosotros hablamos de una definición smart, o sea, yo sé exactamente lo que propongo con ese proyecto, entonces tengo ahí una posibilidad de adaptar las mejores prácticas, los procesos para esta realidad, ¿sí? El tercer punto que va a generar un éxito en la ejecución del proyecto es establecer y mantener la comunicación y el compromiso apropiado con las partes interesadas. Hago una pausa en este instante para les contar, por ejemplo, un caso de experiencia. Nosotros, año pasado, a principios del año, febrero, más o menos, hemos invitado para una reunión con distintas personas y empezamos a discutir con respecto a un determinado proyecto, ¿sí? En ese proyecto, identificamos las partes interesadas, identificamos los riesgos del proyecto y conversamos con quién debería ser el gerente del proyecto, todo, definimos todo eso, preparamos el acta de apertura del proyecto, el Project Chart. Y, a partir de ahí, quedamos cada una de las partes responsables por llevar a cabo una parte del proyecto. Pasados casi que seis meses, un de los interesados en el proyecto nos cita para una reunión con todos los interesados, con el patrocinador del proyecto, y nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Y en esa reunión fue tratado de temas muy importantes para la ejecución del proyecto y tuvimos ahí una dificultad de comunicación porque las personas no conocían que nosotros estábamos haciendo, nosotros no conocíamos que las otras partes del proyecto estaban haciendo y, al final, lo que nosotros percibimos, que cometimos algunos errores en la gestión de la comunicación, porque no tuvimos una comunicación con los distintos interesados del proyecto. Y lo que pasó fue que las personas entonces no tenían el conocimiento de que nosotros estábamos desarrollando desde el punto de vista del equipo, que quedó responsable por la formulación del proyecto. Entonces, uno de los cuidados que nosotros debemos tener es con la gestión de la comunicación. ¿Quiénes son los interesados en el proyecto? Yo tengo que mantenerlos en contacto a todo tiempo y haciendo la comunicación para que puedan saber cómo va a ser desarrollado el proyecto. Entonces, un tip para ustedes que están desarrollando, por ejemplo, el proyecto en equipo o el proyecto en el proyecto individual, mantenga la comunicación con las partes interesadas. ¿Quién es el patrocinador del proyecto? Debe tener la información. ¿Quiénes son los responsables por las áreas del equipo? Tienen que tener una comunicación. Un otro ejemplo que yo puedo traer también de la realidad de proyectos. Ano pasado, los estudiantes del curso que estaban ahí en formulación y evaluación del proyecto tuvieron una experiencia de formulación de un proyecto, de elaboración de un proyecto, de ejecución de un proyecto. Después, cuando realizaron una evaluación, percibieron que una de las principales fallas que tuvieron a lo largo de ese proceso fue en la gestión de la comunicación del proyecto. No había una comunicación que alcanzase a todas las personas involucradas. El grupo no estaba muy bien a par de las informaciones que eran importantes para el desarrollo del proyecto. Los equipos no se comunicaban de una manera efectiva. Entonces, todos esos aspectos de la comunicación son muy importantes en esa fase también de planificación y desarrollo del proyecto. Bueno, volvemos entonces aquí, el cuarto punto, cumplir con los requisitos para satisfacer las expectativas de las partes interesadas. O sea, el proyecto tiene que tener los objetivos claros para eso y mantener un equilibrio entre las demandas concurrentes. De alcance, cronograma, presupuesto, calidad, recursos, riesgos, para que era el producto, servicio, resultados especificado. Recuerden del caso que nosotros trabajamos del mapa electrónico. Había en un determinado momento del proyecto una concurrencia entre los proyectos dentro de la organización. Y eso es una cosa muy común. Las organizaciones, yo ya expliqué para ustedes, más de una vez están haciendo dos, tres, cuatro proyectos de una sola vez dentro de la organización. Entonces, en determinado momento, esos proyectos son concurrentes. Tienen una competencia entre ellos. Y la competencia por recursos humanos, por recursos financieros, por recursos tecnológicos, por atención, por control. Distintos, una distinta competencia que puede existir entre los proyectos dentro de la organización. Y yo traigo más una vez el recuerdo que los proyectos pueden ocurrir de una manera independiente dentro de la organización. Podemos tener proyectos que son dependientes unos de los otros dentro de la organización. O proyectos que se excluen mutualmente. O sea, yo o llevo a cabo un proyecto o el otro. No puedo llevar a cabo los dos proyectos dentro de la organización. Entonces, la planificación, el proceso de planificación y la gestión de la integración tienen que tener una preocupación con esas áreas. Con la integración del proyecto dentro de la organización. Yo, me gusta siempre de traer la idea del equilibrio que nosotros debemos buscar. Del balanceo que debemos buscar. Entre la interacción del proyecto y la integración del proyecto. ¿Qué son eso? La interacción tiene una relación con todas las partes de la organización y con las áreas de conocimiento del proyecto. Deben tener una interacción. Deben estar en constante comunicación una con las otras. Y con los procesos de esta organización. A su vez, tienen que estar integrados los procesos. Si los procesos no son integrados, hay una ruptura entre un proceso y el otro proceso. Entre la fase de iniciación y la fase de planificación. Entre los procesos de planificación y ejecución. Y esta ruptura entre las fases del proceso, entre las áreas de conocimiento y no generando una integración, también es un peligro para el éxito del proyecto. Entonces, dos cuidados que nosotros debemos tener. El equilibrio, el balanceo entre la interacción de las informaciones, el flujo constante de informaciones dentro de la organización, con respecto a los proyectos y la integración del proyecto. Tanto a la organización, cuanto a sus áreas de conocimiento también. Cuidados específicos para los proyectos. Una vez más, interacción e integración de los proyectos dentro de la organización. Bueno, recordando un poco de los grupos de procesos. Nosotros tenemos procesos de iniciación, procesos de planificación, de ejecución, de monitoreo y de cierre. ¿Qué ocurre muchas veces dentro de las organizaciones y cuando nosotros estamos hablando de desarrollo de proyectos? En la fase de iniciación de los proyectos, hay una intensidad de trabajo muy alta por parte de las personas, porque están todos motivados, genera una idea, la idea está siendo puesta en marcha, las personas quieren verificar eso. Después, en el momento de la planificación, hay una bajada de esta motivación de las personas y después hay una pérdida más grande dentro de la fase de ejecución del proyecto. Quizás un modelo, el ideal que nosotros deberíamos tener desde el punto de vista de la gestión del proyecto, debería ser así, una intensidad mediana, en la media, más o menos, un promedio de intensidad con relación a todas las áreas, desde el punto de vista de la iniciación. O sea, no hay un proceso de iniciación tan agudo, pero también hay una intensidad. Después, una intensidad en la parte de planificación, porque es necesario eso, y una ampliación de eso en la fase de ejecución del proyecto, cuando el proyecto es puesto en marcha dentro de la organización. Claro, hay también la fase de control, que no genera una gran intensidad, pero está constante a lo largo de todo el tiempo. Y por fin, la fase de cierre, que tiene un tiempo más acortado, no es un tiempo más largo dentro de la línea temporal de un proyecto, del ciclo de vida de un proyecto, pero también que va a necesitar una intensidad. Que es la fase de cierre de los proyectos, el momento cuando nosotros estamos juntando toda la documentación y haciendo todos los cierres. Cierres de las contrataciones, cierres de las adquisiciones, el pago de los proveedores, el pago de las personas que participaron del proyecto, la apertura del proyecto, el lanzamiento del producto o del servicio o de la innovación, que sea dentro de la organización. ¿Por qué estoy retomando los conceptos del ciclo de vida del proyecto? Porque son fundamentales para que nosotros podamos entender cómo la gestión de la integración va a ser desarrollada y llevada a cabo dentro de la organización. Porque es justo esta área del conocimiento que es responsable por desarrollar el término de apertura del proyecto o el project chart que nosotros vimos en la clase anterior. Pero también responsabilidad de la gestión de la integración es desarrollar el plan de gestión del proyecto. O sea, pensar todo el plan del proyecto y desarrollar todo el proyecto. También queda como responsabilidad de esta área de conocimiento orientar y gestionar todo el trabajo del proyecto, monitorear y controlar el proyecto, realizar el control integrado de los cambios del proyecto y hacer el cierre del proyecto. ¿Qué es eso, realizar el control integrado? Porque si nosotros somos los responsables por crear el plan, somos los responsables por crear el proyecto, somos los responsables también por crear los indicadores de control del proyecto. No se hace planificación sin indicadores de control. La planificación debe ser hecha con indicadores de control, porque si yo no puedo monitorear, no sé cómo va a ser llevado a cabo el proyecto. Entonces, eso es importante dentro de la gestión de la integración, la creación de los indicadores para la organización del proyecto y el monitoreo del proyecto. Entonces, esas serían las responsabilidades del área de gestión de la integración dentro de la organización. Bueno, ahora, ¿cómo hago la gestión de la integración de una manera muy práctica y muy específica? Haciendo la realización de un documento final. ¿Sí? ¿Qué documento final es ese? Yo tengo ahí el término de abertura del proyecto y voy ahora a desarrollar el término de abertura del proyecto. No voy a explicar todos los puntos del término de abertura del proyecto porque nosotros ya verificamos eso en la clase pasada. Pero, es el documento final que nosotros vamos a tener para el proyecto. Tener documentado todo el proyecto. No simplemente una propuesta, pero ahora contener toda la documentación del determinado proyecto. Bueno, dentro de eso, ¿qué debería tener el plan de proyecto o ese documento final? Todos los campos que son necesarios para ese determinado proyecto. El alcance del proyecto, el tiempo necesario para el proyecto, los costos, la calidad esperada, los recursos humanos necesarios para el proyecto, las comunicaciones, el riesgo del proyecto, las adquisiciones y la gestión de las partes interesadas del proyecto. Todo eso debe estar dentro del proyecto, dentro del proyecto final que nosotros vamos a llevar a cabo, que vamos a ejecutar. Alguien puede preguntar, profe, ¿y si nosotros proyectamos una cosa pero eso no se realiza? Nosotros tenemos que prepararnos también para los cambios dentro del proyecto. Y la gestión de la integración es responsable también por eso, por verificar la capacidad de hacer cambios en el proyecto puesto en marcha. Yo recuerdo que en el caso del mapa electrónico que nosotros desarrollamos, las respuestas de ustedes, muchos de ustedes pusieron que no había recursos suficientes para llevar a cabo el proyecto. O no había recursos ilimitados para el proyecto. O muchas de las respuestas quedaron ahí enfocadas en la parte financiera del proyecto. Bueno, yo recuerdo para ustedes que la parte financiera es una de las partes del proyecto, pero ella debe estar integrada con todas las otras partes del proyecto. Porque si no, nosotros evaluaríamos los proyectos simplemente por los indicadores financieros y eso no es una realidad. Yo ya expliqué que la evaluación del proyecto puede ser hecha por distintos indicadores. Un indicador de impacto, de innovación, un indicador de ruptura tecnológica, un indicador de servicio a la sociedad o distintos otros indicadores que nosotros podemos crear para hacer la evaluación de los proyectos dentro de las organizaciones. Bueno, ¿cómo hago entonces la integración de esas áreas del conocimiento dentro de mi proyecto? Bueno, la integración no es nada más que pensarmos, por ejemplo, en la relación entre las distintas áreas del proyecto. Y hacernos algunas preguntas que son muy importantes para llevar a cabo el proyecto. Por ejemplo, ¿el alcance del proyecto, los límites del proyecto, tienen una relación con los plazos? ¿Y qué tipo de pregunta yo podría sacar de ahí? Por ejemplo, ¿todos los paquetes de trabajo están cubiertos en la programación de los tiempos? O sea, ¿todo lo que yo pienso en hacer están cubiertos dentro de los tiempos? Estoy haciendo la tutoría de un trabajo final de grado de un estudiante, tres estudiantes que hicieron la visión de no ejecutar un plan de negocio, sin ejecutar un proyecto. Y son tres trabajos de proyectos de empresas familiares que están buscando una reestructuración de las empresas familiares. Y al principio del proyecto, en la fase de iniciación del proyecto, cuando me presentaron el Project Charter, estaban ahí con una propuesta para hacer un gran trabajo de reingeniería dentro de las organizaciones, de reestructuración de las organizaciones familiares. Pero, a partir del momento que empezaron a hacer la integración de las partes del proyecto, de verificar los paquetes de trabajo, o sea, todas las actividades que deberían llevar a cabo en la fase de ejecución del proyecto, y los tiempos, percibieron que sus objetivos no estaban muy bien definidos. Y tuvieron que volver un paso atrás, hacer una redefinición de los objetivos del proyecto, reestructurar todo el proyecto, y hacer una reintegración de ese proyecto. Acortando los plazos, obviamente, pero relacionado con trabajos, paquetes de trabajo que fueron posibles de ejecutar dentro de este momento. Entonces, la gestión de la integración es importante justo por eso, porque yo voy a relacionar que yo tengo, desde el punto de vista de actividades para hacer, del alcance, de los límites del proyecto, con los plazos. Voy a hacer una evaluación de esta relación. Otra evaluación que yo puedo hacer es, por ejemplo, de los recursos humanos que yo tengo para el proyecto, y de las comunicaciones. O sea, los interesados están recibiendo informaciones adecuadas, que yo les mencioné hace poco, con respecto al proyecto que nosotros estábamos y estamos llevando a cabo dentro de la universidad. Percibimos, en determinado momento de la planificación del proyecto, que las partes interesadas no recibían las comunicaciones de las informaciones necesarias. Cambiamos entonces la metodología, creamos un grupo de trabajo, un grupo de comunicación, hacemos reuniones periódicas para pasar todas las informaciones con respecto del proyecto. Eso es también un otro trabajo, un otro proceso que deberíamos hacer dentro del campo de integración de los proyectos. Los costos y la relación con los riesgos. ¿Cuáles son los costos de los eventos insertos? O sea, dentro de una insertumbre, ¿cuáles son los costos que yo voy a asumir caso alguna cosa no venga a ocurrir de la manera que nosotros estábamos pensando? Bueno, por ejemplo, un proyecto que una empresa está haciendo para la construcción, no considera, por ejemplo, un periodo que comúnmente hay lluvias en su territorio, en su país, en su ciudad. Y la construcción es directamente afectada por el tiempo de las lluvias. Hay algunos procesos de la construcción civil que no se pueden hacer en momentos que están con lluvias intensas. Entonces, si yo no considero estos riesgos, en el momento de hacer, por ejemplo, la presupuestación de la creación de los presupuestos y de levantar los costos de la organización, yo tengo un impacto negativo desde el punto de vista del proyecto. ¿Por qué? Porque los costos no van a estar de una manera real, reflejadas dentro del proyecto. Yo podría también hacer una integración, una correlación entre comunicación y los plazos, si hay una programación de reuniones del proyecto, para hacer una presentación de los avances. Yo puedo hacer una integración de los costos con el alcance del proyecto, y saber cuál es el costo de realizar un cambio dentro del proyecto, volver más atrás o de hacer una otra ampliación del alcance del proyecto. Yo puedo también hacer una integración del alcance con la tecnología que nosotros tenemos o que nosotros vamos a necesitar hacer una adquisición. Entonces, yo puedo preguntar, por ejemplo, si todos los paquetes de trabajo están cubiertos con las tecnologías adecuadas. Les comento una vez más un ejemplo de ese trabajo que uno de los estudiantes de administración está haciendo en su trabajo a final de grado. El estudiante percibió que uno de los determinados paquetes de trabajo dependía de la adquisición de tecnología. Tecnología de monitoreo, tecnología de información y todo eso. Y no había presupuestado todo eso. Entonces, tuvimos que hacer una re-evaluación del proyecto para verificar si los costos del proyecto cubrían y si valían la pena llevar a cabo el proyecto con una elevación de los costos en función de los paquetes de tecnología que no fueron considerados en ese momento. Entonces, esas son las distintas preguntas que deberíamos hacer. Aquí yo les presento algunas de las preguntas, pero nosotros podríamos hacer un montón de otras preguntas. Por ejemplo, yo puedo hacer una vinculación entre la tecnología. Estoy hablando ahí del área de adquisiciones, de los plazos y de los recursos humanos. Bueno, si yo voy a hacer la adquisición de algún tipo de tecnología, las personas que yo tengo dentro de la empresa están preparadas para utilizar o yo voy a necesitar programar un entrenamiento para esas personas. Y si las personas necesitan un entrenamiento, ¿cuál es el efecto de eso dentro de los plazos del proyecto? Entonces, son algunas preguntas que nosotros deberíamos hacer antes de desarrollar totalmente el plan del proyecto. Y estas son algunas preguntas orientadoras para que nosotros tengamos un plan bien estructurado del proyecto. Una otra pregunta también, yo podría preguntar si el plazo tiene una relación con la parte jurídica del proyecto. O sea, están previstas acciones jurídicas a largo plazo del proyecto. Yo estoy hablando ahí de los plazos y de los interesados del proyecto. Yo necesito de licencias, de autorizaciones gubernamentales. ¿Qué tipo de autorización yo necesito para llevar a cabo el proyecto, para ejecutar el proyecto? Entonces, la fase de integración, en verdad, estamos haciendo una interrelación de todas las partes del proyecto para verificar o que yo debo cambiar, o que yo debería cambiar, o que yo no puedo alcanzar con el objetivo y con las limitaciones del determinado proyecto y, obviamente, con las restricciones del proyecto. Recuerda que en todos los proyectos tenemos tres restricciones básicas. Los costos, el tiempo y la calidad. Entonces, si la restricción de los costos no me permite llevar a cabo un proyecto por más de 12, 13, 15 meses, yo tengo que hacer una reducción de los tiempos, acortar los tiempos, y eso, obviamente, va a impactar también en la calidad del proyecto de determinada tarea dentro del proyecto. Bueno, eso es la parte de integración del proyecto, desde el punto de vista de la parte del plan del proyecto, pero la gestión de la integración empieza en el proceso de iniciación del proyecto, lleva hasta el cierre del proyecto, como yo había hablado y mencionado para ustedes. ¿Qué vamos a hacer en la parte de cierre del proyecto? Bueno, la primera cosa es preparar toda la documentación para el cierre. Si nosotros quedamos responsables por la parte de iniciación del proyecto, yo tengo que también tener la documentación para el cierre del proyecto. Yo voy a organizar los archivos y todo el papeleo del proyecto. Yo voy a realizar el cierre de los informes de control del proyecto, registrar la evaluación de los equipos, terminar todos los órdenes de servicio, los contratos, las obligaciones, y evaluar la gestión de los riesgos del proyecto. Los riesgos fueron evaluados de una manera correcta, cuál es el impacto, cuál es el riesgo que impactó más el proyecto, que no impactó, hacer una comprobación si hubo o no la calidad esperada dentro del proyecto, organizar toda la documentación, preparar un informe final, preparar una reunión de cierre, realizar la reunión de cierre, comunicar a todos del cierre del proyecto, y, al final, deshabilitar todos los sitios del proyecto, todas las partes del proyecto, de documentación del proyecto. Bueno, yo sé que eso puede parecer un poco burocrático, puede parecer un montón de informaciones, y quizá podríamos hacer algún tipo, algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la importancia de hacer todo eso? ¿Por qué yo tengo que hacer? ¿No puedo simplemente tener una idea y poner el plan en marcha? Bueno, la primera cosa, ¿por qué? Con los proyectos nosotros creamos mucho más que una documentación, creamos un documento que valida nuestras ideas, y que nos permite llevar a cabo los proyectos, evaluando los riesgos, monitoreando todo lo que puede ocurrir dentro de los riesgos, y creando un ambiente de seguridad para las organizaciones, ¿sí? El segundo punto, ¿por qué genera un capital intelectual para la organización? Cada proyecto desarrollado con metodología, con documentación, con archivos, con todas las informaciones, genera un repositorio de informaciones para llevar a cabo otros proyectos. Nosotros sabemos que cada proyecto es singular, cada proyecto tiene una característica, cada proyecto tiene su complejidad, pero, a su vez, al mismo tiempo, nosotros sabemos que todo el conocimiento acumulado en la ejecución de los proyectos nos da mucha más expertise, mucha más experiencia para los próximos proyectos. Y, al final, un proyecto cuando es ejecutado, planificado, iniciado, y hay un cierre del proyecto, llevando en consideración todas las etapas, todos los procesos, y considerando toda la documentación del proyecto, va a traer una seguridad para la persona que está gerenciando todo el proyecto, porque toda la documentación, adquisiciones, todos los documentos, todo eso queda ahí registrado. Y hoy vivimos un momento de instabilidad jurídica, en que las personas son responsabilizadas técnicamente por sus actos, jurídicamente también por sus actos. Las organizaciones viven un estado, un entorno de compliance, como nosotros llamamos en inglés, que es un estado de cumplimiento de las normativas, y nosotros tenemos que cumplir todas las normativas, todas las reglas, y la gestión de proyectos ingresa justo en esa brecha, que es una brecha legal y que las organizaciones tienen que cumplir. Obviamente que, a depender del tamaño de la organización, nosotros vamos a tener más reglas, más normatizaciones, más cumplimiento de documentación que en otras organizaciones. Pero, es importante que, independiente del tamaño de la organización, utilizar una metodología para llevar a cabo el proyecto nos permite tener un direccionamiento, tener estándar de construcción, y nos permite llevar ese proyecto para evaluación de otras personas. Yo hablé antes con ustedes que, por ejemplo, en el Project Charter, cuando nosotros estamos iniciando un proyecto, nosotros podemos pedir a otros expertos, expertos que puedan evaluar el proyecto para verificar la viabilidad del proyecto. Y eso que es importante desde el punto de vista de la documentación, tener una prueba de eso que es el proyecto. Eso es la parte de la gestión de la integración. En la próxima clase, nosotros arrancamos con la gestión del alcance, y vamos a hablar un poco más del alcance del proyecto, de cómo hacer la definición de los límites del proyecto, y de la estructura del proyecto distributivo del trabajo, y vamos, entonces, a avanzar un poco más. Hasta aquí llegó este video, esta clase. Espero que hayan compreendido la lección, y nos vemos en la clase sincrónica. Un abrazo. Chao. Chao.